Cocos, cocos, puras sin cocos Fumando mis locos, bien tumbados, paletosos Hierba de los ángeles que fuman pocos Me pego el hornazo, me puse bien loco Manosomusic Yeah, Raccoon 956 Mercado Negro Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se llana y se pierde y tienes que estar aquí Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se gana y se pierde y tienes que estar aquí El primero se cayó y juró, no lo quise hacer Pero me vi metido entre la espada y la pared A que llore mi madre, mejor que llore la de él Que me perdone Diosito, me tuve que defender En el juicio final veremos si sé lo correcto Pero no es la misma razón por la que cae el resto No por nada en la calle tengo ganas de respeto Pero al final de la historia soy el malo en el cuerpo Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se llana y se pierde y tienes que estar aquí Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se gana y se pierde y tienes que estar aquí No, no confío ni en mi sombra A estas alturas si me agarra no me importa Traigo las manos sudadas sobre la corta Te oyen sirenas, muy cerca viene la chota Yo no quería tirarle a quemarropa Pero en las calles esto es parte de la sopa Sangre en mis botas, bien seca traigo la boca Mi corazón está bien frío como una roca Tengo el respeto pero perdí mi familia Entre las rejas que me encuentro una biblia Dios me perdone y no me abandone Que Pita no se olvide de mí en oraciones Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se llana y se pierde y tienes que estar aquí Tengo el corazón frío, hoy nadie confío No trasteo ni en la puta que tengo al lado mío Ya no tengo amigos, crecí en el peligro Donde se llana y se pierde y tienes que estar aquí Donde Association A ende veint, 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 veint ... Si la quichona, una vieja en algona 5 gramos está buena en la soda E rigtos gramos, está buena en la soda He visto la moda, por que te incomoda Y llega la troca, está mamelona ¡Gracias!